Profundo en el bosque de Guatemala, un bebé está naciendo. Él no lo sabe, pero su historia se ha dicho por siglos en la historia de Guatemala. Hay muchos buenos señales. Puede sentir que este bebé va a tener un buen futuro. Su nombre es Quetzal. Quetzal creció para hacer un hombre violento y era en real por todos. Cuando Quetzal llegó a la mayoría de edad, el puro pilar en la guerra. Los Quetzal ganaron la guerra. Cuando regresaron, tuvieron una fiesta en el bosque. La piedra se encuentra en el bosque. La piedra se encuentra en el bosque. La piedra se encuentra en la tierra. Loge. Aquetzal. Es tiempo. ¿Qué veas? Tu destino está decidido, Ketso. No has de morrer nunca. Vivirás esternamente a través de generaciones de quiches. ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno, jefe! ¡Número uno, jefe! ¡Número uno, jefe! ¡Número uno, jefe! ¡Número uno, jefe número uno! Todo la gente estaba caminando, pero no chuma. ¿Cómo puedo ser jefe si Quetzal es admirado casi como un dios? Chuma era casi tan joven como Quetzal y había soñado toda su vida con ser el jefe. También era el hermano del jefe. Es tiempo para la lucha para celebrar el regreso de Quetzal. Es una buena oportunidad para mirar Quetzal. ¿Sería cierta la profecía que el divino había hecho? Pero no, aquello era impasible. Yo sé por qué Quetzal no muere. Este amulete. Si yo lo robo, él se va a morir. ¿Dónde está el amulete? No está aquí. Hay muchos buenos señales. Puede sentir que este bebé va a tener un buen futuro. Tiene que ser la pluma de lava. Necesitamos elegir un nuevo jefe. Quetzal es un aplicante excelente para un jefe. Se ha decidido. Bien jugado, Quetzal. Gracias. Si, felicitaciones, jefe. Quiero ir al bosque para caminar. Hace bien tiempo hoy. Los árboles son muy grandes. Y hermosos. Escúchame, Quetzal. Soy tu protector. Y vengo a preventirte de que la muerte te persigue. Guardarte te, cierto hombre envidioso. De que hombre hay de guardarme, hermoso ave. Eso era estraño. El color verde de su cuerpo representa los plantas en el suelo. Y el color rojo de su pecho representa sangre de Quetzal. Quetzal nunca rió porque vivió como un haba. Por muchos siglos se ha considerado a Quetzal como haba sagrada que hasta hoy día no se permite cazar. Guatemala ha honrado a esta haba bella colocando su imagen en el escudo nacional de armas. También la moneda de este país se llama Quetzal. 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 Quezal. Quetzal. 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 Yang hetinhas de la cor no se cancer! к union dial se camera conocida. W malvijen. Quetzal puede 1940 de la cor en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!